¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que no va a tener esto mucho más Vale, he cogido un objeto y hay que ir al bazar de Villa... No sé qué, que es esta de aquí, ¿no? ¿Qué tal la vemos? Estupendamente Nada, tú mira con calma todo lo que quieras No, no es aquí En plan, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablar con alguien aquí en la villa Y con un objeto que hemos pillado, un regalo misterioso Es la guayamelock singular Vale, pero pensaba que era con ese señor con quien tenía que hablar ¿No es eso el bazar? A ver, ¿cómo no va a ser eso el bazar? En plan, ¿cómo no va a ser esto el bazar de Villa Bersui? Sí, sí es Señor, usted a mí me tiene que ofrecer algo A ver, entiendo que no tengo que comprar nada, ¿no? No, no, déjame Y si intento comprar Artículo del vestuario ¿No sabía que se podía comprar ropa aquí? Bueno, calcetines Y guantes Vale Sí, sí, no, no, no quiero nada ¿Dónde se activa esto? ¿Es esto el bazar? Vamos a ver Villa Bersui tampoco es muy grande Si no es eso A ver, no creo que sea con la chica del centro Pokémon No lo sé Hola, aquí estaban los abuelos de Cash No, no, no No dan interacción Oye ¿Dónde es esto? Tienes que ir al mostrador del bazar Y junto al dependiente deberías ver un mochi de color morado Vale, pensaba que tenía que hablar con el dependiente Vale, esto de aquí, ¿no? Eso es Vale Vale, vale, vale Hay un montón de artículos Y entre ellos una figura cubierta de polvo Les pide un potente olor dulzón Y jugarías que se ha movido ligeramente Llamadita José Ángel, buenas, soy yo, Damián Oye, que ya me he enterado Que ese campamento, que ese intercambio Es una nueva aventura No paras quieto, ¿eh? Eh, estuvo genial, sí Guau, que envidia me das Me habría encantado ir contigo No sé cómo lo haces, pero desde que ingresaste La academia no han parado de pasarte cosas Seguro que se ha quedado mucho el lío últimamente ¿Se ha calmado ya un poco la cosa? Verás, existe mamá para preguntarte Que si tienes tiempo que te apetece, claro ¿Por qué no quedamos en tu casa? ¿Qué me dices? Lo vieras ¿De verdad? Genial, así me gusta Que podamos vernos pronto Me encanta la gente decidida Bueno, pues no se hable más Vivir ese pueblo en Caif, ¿verdad? Vale, pues nos vemos delante de tu casa Ah, me apetece ver a Damián Buen tío, Damián Uy, ¿has desaparecido a eso? Vale, el Pokémon es ese Jeje El tesoro oculto del área cero Epílogo Mochistería Vale Quiero pulper y se ha dormido Vale, vamos a casa A los orígenes Vamos a los... Volvemos a... No, marcar destino, no Quiero volar No me deja volar No me deja volar a la casa directamente Vale, pues... Vamos a cerrar la historia Con el Pokémon este Pokémon singular Poca veces he podido conseguir A Pokémon singular así Normalmente o te lo regalan O es parte de un evento En el que tienes que participar Pero esto de que el Pokémon singular De repente ¿Cómo subo? ¿No vuelas? Ah, joder Que tenía que darle dos veces para volar Vale No sé qué decir Ah, sí, los Pokémon singulares Son Pokémon de... Suelen ser Pokémon de evento Mira, mira, mira Está toda la familia aquí reunida Mira los chavales Lleva bien José Ángel Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, no? Pues que realmente hace... ¿Qué? Hace más de un año que... No tengo interacción con estos personajes Porque... Pertenecen a la historia principal del juego Pero los DCs no han tenido ninguna influencia No han aparecido ¿Qué te pensabas? ¿Que iba a perder esto? Hola ¿Estáis todos? Perdona Las dos me escucharon mal teléfono contigo Claro No le íbamos a dejar venir a verte sola Cuanto más mejor Así es más divertido Bueno Igual no hace gracia que se cumple tanta gente sin avisar ¿No? Ah, qué va Está muy bien, está bien Está muy bien A José Ángel no le importa por mí bien El anfitrión manda Bueno, chicas, ya sabéis Nada de dar la tabarra a la familia de José Ángel ¿Me oís? Bueno, la familia que es la madre, como siempre Tiene que fue a hablar Pero vale Y no sé cómo ahora Pues surgirá la idea La idea De ir a Norteo Encima que nos presentamos en su casa de repente Nos hacen comer y todo Así da gusto Además de Baja la madre de José Ángel Es una cocinera excelente ¿Verdad que sí? Y es tan guapa que me he quedado muda al verla Me he hecho mucha hilo que se acortará de mí Por cierto, tu habitación de mesa genial Es mucho más espaciosa que la de la residencia Porque también es como Un poco demasiado cuqui para mi gusto Uy, un orientado switch A ver qué juegos tienes Un mega peluche de suavez Qué cuco Tiene pinta de ser muy blandito Si habéis quedado con hambre Puedo sacar unas galletitas Galletas No, no, no se preocupe No queremos causarle más molestias Que no te ha dado purga Vosotros como si estuvierais en vuestra casa De acuerdo Ah, por cierto José Ángel Cariño Te ha llegado una carta Es un tal Cash ¿Lo conoces? Soy yo ¿Qué dos miquitos tienes hijos? Aquí está, toma Ahora traigo las galletitas Ya veréis que ricas Ayuda Voy a ver cómo son Venga, dale, dale Su madre es un cielo de persona Qué envidia Bueno, ¿qué? ¿No vas a abrir el sobre? ¿Qué? Hola José Ángel ¿Qué tal te va? Yo necesitaba desconectar Y he aprovechado Para volver a Villa Versui Mi hermana también está aquí conmigo Desde lo de la Caverna Vista al cero No hemos tenido muchas oportunidades De vernos Si vienes a Noroteo Bonita también quiere verte Te da tus amigos Que te mando billetes de más Un salvo Cash ¿Ese quién es? ¿Otro amigo? Eso es Ah, pues Qué bien José Ángel, Damián Menuda pasada de galletas Es un montón Creo que será más rápido Que me veáis vosotros Venga, a comer, a comer A comer ¿Qué escándalos hacen estas chicas? Sí, simple Pues nada, habrá que bajar Dale, Damián, vamos Muchísimo texto aquí Del reencuentro, eh Vale, nos vamos a juntar todos, eh Los compañeros De la aventura principal Y también los del DBC Que se van a juntar allí en Noroteo Uf, estoy llenísimo No más se reviento No, ¿a qué modo no son esos? Yo lo ayudo a fregar los platos Joder, Mencía, me gusta, ¿no? Gracias Mencía, pero no hace falta Yo me encargo yo Sí, gracias por todo, señoras Mencía siempre tan considerada No como otras ¿Eh? ¿A qué ha venido eso? Oye, José Aja la carta de esa Decía no se quede en Noroteo, ¿no? ¿Vos a ir otra vez a ver ese tal Cas? Allá vamos juntos ¿O sea, gente? ¿Vas a algún sitio? Bueno, a ver Me he perdido algo ¿De qué habláis? En ese caso no nos queda otra Tenemos que ir Qué ganas de conocer a tu amigo Cas ¿Cómo será el ex campeón De una academia tan prestigiosísima? Tú lo que quieres es un combate Contra él, ¿verdad? ¿Cuánto se me nota? Ya lo siento No pretendía forzarte a invitarnos ¿No me ganas cuántos billetes Para tus amigos dentro de sobre? Pues ya está Tenemos excusa Eso, eso Un caído de viaje con amigos Están empezando a entrar los nervios Pues ahora que lo dices Creo que yo tampoco Qué ganas Seguro que será muy productivo Luego derechita a casa A avisar al mayor dodomo De que me voy de viaje Como los demás también necesitaréis Tiempo para prepararos Así que ¿Por qué no nos vemos más tarde? Vale, pues quedamos Delante de la puerta sur De Ciudad Meseta Ok, hasta luego Venga Allá que vamos La aventura Lo que pasa es que vamos a ir A una región que tenemos ya Muy conocida La comarca de Noroteo Lo tenemos ya muy visto Pero bueno, vale Uy, pero si yo he seguido Venciendo a los demás ¿Qué oídos buen bajos tienes? Son un amor Así que esta vez Vamos a entrar con ellos Qué emocionante Bueno, pues por todo Voy a tener cuidado Y nada de pelearos Nada, nada No sé qué va a consistir En DLC Aparte de ver Y capturar El Pokémon singular Vale, esta es la Esa puerta no es Esa puerta no es La del huerto No sé si Tendremos combates Quizá Contra Mencía Otra vez Contra K Scoring La verdad que a estas alturas Ya no Al menos no me apetece Combatir otra vez ¿Para qué? No, ya Los combates que teníamos que hacer Ya están todos hechos Déjame volar Ya los combates que teníamos que hacer Ya están hechos Ya simplemente pues Enséñame No sé Es que estamos jugando Un juego de Pokémon No sé No sé qué No sé qué vamos a hacer Ey, estamos aquí ¿Has traído algo Para aplicar durante el viaje? Espero que sí Yo te lo he dicho Que no me voy sola Me voy con mis amigos Que sí No te preocupes ¿Quién habla? ¿Qué te ríes? Ya no soy una niña Deja de llamarlo Turaventuroso Por favor ¿Cómo Turaventuroso? No hay que lo aguante Entonces ¿Te ha dado permiso A tu papayito? Sí Pero tú no me ha dado suficiente Charla paternal Para un mes Mejor mucha que poca Ya También es verdad Bueno Pues ya tienen permiso Ya estamos todos listos Qué emoción No se os olvida nada ¿No? Pues venga chicos Nos vamos de viaje Lo del tour aventuroso Por lo visto Lo he visto por ahí Por Twitter y tal Es una referencia Al Al que aparecía En el segundo DLC De Espada de Juego Creo que se llamaba Penny Que había sido líder De gimnasio Y que es el que Te hace todo el tour De los legendarios En En Espada de Juego Wow Esto es Villa Bersui Lo que no sé si el padre No sé si es el padre No Hombre En Espada de Juego Tería su propia hija No sé si Noa también será hija Suya Ni idea A ver Pues ya estamos en Orteo Donde estaba yo Hace un momento Es que esta huele Distinta pal Qué mareo llevo encima ¿Falta mucho? Estamos aquí ya Eso te pasa por tirarte Todo el viaje Empezando el móvil La cobertura Era muy mala No me encargaba nada Hola holitas Mocitos Hola Enquanto Yo soy el encargado Ya se me ha informado De que vendríais O sea que La primera vez Que tus amigos Vienen en Orteo No sé Sí eso es Entiendo Entiendo Podéis alojaros En este edificio Faltaría más Los futones Ya están preparados Mala Pensado en todos los detalles Bueno Pues os deseo Una buena estancia Vosotros comamos Vuestra casa Muchas gracias Por cierto No sabe nada De casa todavía ¿Qué? ¿Cómo que no tiene móvil? ¿Pero todavía existe Gente así? Qué disciplinado ¿Creéis que estará en casa? Podríamos ir a echar un vistazo Vamos a ver Vale De momento Es que no tengo ni idea De dónde nos va a llevar esto Estoy un poco desubicado José Ángel ¿Cuánto tiempo? Me alegro de volver a verte Perdón Perdón que no haya ido a recibirte Pero es que tenemos un poco de lío en casa No pasa nada Chachi Ah por cierto Al final ¿Has venido solo? ¿Qué se cuece por aquí? Hola ¿Qué tal? Me llamo Bencía José J. Me he hablado mucho de ti Me da muy bien el combate de Pocón ¿Verdad? Bueno A ver Tampoco es para tanto Bencía Hola ¿Tú sigues? Yo soy uno Bueno a mí me cuesta más llevarme con la gente Encantado Yo soy Damián El mejor amigo de José Ángel Que no se te olvide Tú no te subas a la parra Hola José Ángel José Ángel y yo nos hicimos amigos Era un campamento Y bueno Estudio en la cadena de Maratman Aunque ahora estoy Tomando un descanso En serio Tranquil Entiendo perfectamente Yo también tuve que tomarme un respiro Oye no ¿Tú de qué lado estás? Menos mal que te cuesta llevarte con la gente Si me ha parecido que tenemos cosas en común No sé José Ángel Ve que tus amigos también son tan únicos como tú Los amigos de José Ángel Son mis amigos Espero que podáis quedaros un tiempo aquí Yo no noté que os lo paséis muy bien Gracias Bueno ¿Qué? ¿Listo para el combate? Delante de la velga había suficiente espacio Me marcha No he entendido bien ¿Me lo decía aquí? Va por todas Otra que vamos hallando por la vida como mi hermana En fin A ver si este caso al final va a ser buena gente Por supuesto que lo es Por algo es amigo de José Ángel También es verdad Vale ¿Y Corín qué? Pues Corín no se aparecerá ahora aquí en el albergue Supongo No hay interacción aquí así que voy dentro Supongo Hola No, no quiero configurar nada Les va a roto No tengo que entrar aquí Entonces ¿Qué quieres que haga? Hablo con K Supongo Ah, sí Pero ¿De dónde ha salido esa tal vencía? Uf, me ha destrozado Es una campeona ¿Perdona? ¿Es una campeona de palia? En ese caso no me extraña que sea tan fuerte Gracias por un combate tan entretenido, Cass Has sido un gran adversario No espero al menos el antiguo campeón De la prestigiosísima de mi arándalo Pero siempre, tío Además, tú lo has dicho Ya no soy el campeón Ganes o pierdo los combates Pokémon Solo mejor, ¿no crees? Lo importante es divertirse Sí Vencía es así No te lo tomo so mal Tan bien, a veces se pone un poco intensita Oye No, no Yo también me lo he pasado bien La verdad, he estado genial ¿Veis? ¿Qué le pasa a los ojos? Ay, ¿tú quién eres? Spring ¿Estás bien? Momo Mochi 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 ¿Era en la de casa? A lo mejor no se ha visto combatiendo Y quiere apuntarse a la diversión No tiene pinta Perdón, pero ¿me podéis ayudar a llevarlo a un lugar seguro? ¿Hay que llevarlo a cuestas? Uf, de acuerdo A ver, el Pokémon este ¿Qué pasa? Que 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 posea a la gente ¿No prefieres quedarte con tu hermana? No, tranquila Mis abuelos se encargan de ella durante el día Pero antes han debido despistar un momento Si les ha escapado Gracias a todos por vuestra ayuda Y perdón por el numerito Oye, ¿qué, hombre? Si no ha sido nada Ahora es cuando nos explicas Por qué estaba tan agitada, ¿no? Normalmente no se comporta así Ya solo faltaría Creo que está emocionado Porque tenía muchas ganas de veros Eso es todo Esa es tu teoría, ¿en serio? Claro, eso explicaría Que se haya puesto a bailar Sin parar y ofrecer homoches a gritos No sé cuándo le pasa Empezó cuando te mandé la carta, más o menos La mañana siguiente ya estaba así de rara Pero no sabemos muy bien por qué Igual si es algo que sí Más que simple emoción Sabe la gente de la villa Tenga razón que sea Una maldición ¿Una maldición? Lo que me faltaba Supersticiones y fenómenos paranormales No soy experto en maldición ¿Esperto si no que hay alguna historia antigua O leyendo local que pueda explicar este fenómeno? No sé, José Ángel ya atrapó a cuerpo Y derrotó a los tres compatrones No se me ocurre nada mal, la verdad Mira, José Ángel Que no has hecho todo el noroteo Pero él siempre hace lo que le da la gana Es una caprichosa Y tiene una forma es que Pero echo de menos a mi hermana de siempre Quiero que vuelva a la normalidad cuanto antes Te entiendo Si hay algo en lo que podemos estar en una mano Aquí estamos Pues eso, que nosotros ayudamos Aunque personalmente el rollo paranormal me parece ficción pura y dura Si hay que luchar contra la maldición Se lucha Cualquier ocasión para combatir es buena ¿De verdad? Que sí Chicos, muchas gracias a todos Hoy ya es tarde Así que mejor lo dejamos para mañana a primera hora Pero antes de eso Esta noche me gustaría daros una pequeña fiesta de bienvenida en el albergue turístico Vale, vamos Bien Ok Vale, no sé Me está pareciendo esto Bueno Texto, 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 texto Mucho texto Lord del legendario Bueno Lord del legendario Parece que posee a la gente Es lo único que Que podemos sacar como conclusión He comprado refrescos Pucar y burbujas Y combinación perfecta ¿Te ha costado encontrar el bazar Melok? Qué va, fue fácil Estaba yo mismo No había nada tendido Así que he dejado el dinero ya ¿Quieres que les importará? No te preocupes Cuando la dueña no está Todo el mundo hace eso Ah, ¿sí? El cual día eso es impensable Uy, Mencía Tienes resto de comida en la boca ¿Has picoteado algo de camino? Había muchísimas muestras Y me he comido lo único que quedaba Ponía que se podían probar Cas, ¿no se puede cambiar el canal de la tele? Creo que se ha de ver el mismo vídeo De la villa en bucle El encargado ha escondido el mando Así que me temo que solo se puede ver esto Lo buscamos y listo ¿Quién se apunta a ver una peli? No creo que se haya llevado el mando Fuera del albergue Debe de andar por aquí cerca No lo había pensado Venga, todos a buscarlo Y nos echamos unas partidillas A algún juego en la pantalla grande ¿Qué me decís? Es como la búsqueda del tesoro ¡Qué divertido! Si nos separamos Lo encontraremos más rápido Vale ¡Sí me gusta! Ahí, con energía Vale, pues quien lo encuentre Elige el canal Eh, Cas, no vale de alentarse Tengo que buscar un mando de la tele De verdad Son de un proceso público Pero no tiene batería No me puedo meter por aquí atrás Aquí está Damián Aquí está Noah No está debajo del chingling No puedo salir a la calle No voy a leer esto Aquí no está Parece que hay algo dentro de la maceta Anda ¿Toda la maceta? ¿En serio? Sí, así que tú decides Que vamos a ver Me he doy a Hawk Ofu, además de fuerte También eres buen detective Aquí tú también prefieres Jugar a videojuegos, ¿eh? ¿Eh? ¿Verdad que sí? Por cierto, ¿dónde se ha metido la mencilla? ¿Había ido al baño? No, porque yo estaba buscando por esa zona Y no nos hemos cruzado Ojo que mencilla ha probado los mochis, ¿eh? Yo tampoco lo he visto ¿No será que...? Está escondido y nos quiere dar un susto Qué raro No contesta el móvil tampoco ¿Y ahora está llamando? ¡Qué rapidez! Pues me extraña que no se oiga nada ¿No debería ser un susto de llamada? Cierto No sé mucho de móviles Pero entonces Si eso quiere decir que vencía Pues estaré en el albergue No entiendo ¿Por qué iría a buscar el mando Fuera del albergue? Ni idea Pero no le veo otra explicación Mejor he ido al bazar A comprar algo más Creo que no haya salido de la villa Ya es de noche Al no conocer la zona Podría perderse Venga, José Ángel Vamos a buscarla Nosotros dos quedados aquí En el albergue por si acaso Pero A ver si vuelve Mientras no estamos Si aparece llamada al móvil De José Ángel Ya, pero es verdad Bueno, pues tened cuidado Y nos vemos luego Bueno, nos quedamos haciendo guardia Ah, ya que vamos a la calle A buscar o vencía A ver dónde se ha metido La buena de vencía Esto de momento Me está dando un poquito de pereza No me voy a engañar Aquí mucho texto Mucho amiguismo Poca acción Eh, mira Ahí hay alguien Está muy oscuro Pero tendría que ser Solo vecino que se encarga Del manzanar A lo mejor han visto a vencía Venga, vamos a preguntarles Uy, uy, uy Esos ojitos Buenas noches Hola Aquí pasa algo raro Último Ok Vamos Ochi Pero que Que les pasa Ah Que vamos a combatir Esto es No, no Esto es de coña Esto es de una coña Absoluta A ver A ver ¿Qué hago? Eh, vale Tenemos a escaldar Para el salazel Vale, sí Eh, soy más lento Voy a aguantarlo Me va a quemar ¿En serio? Eh, bueno Ataco por especial ¿Qué hacen con Pokémon tan fuertes Estos dos? Eh, vale Muy buena hostia de polibros Vale, voy a atacar a Ariados A ver si le quemo Quemamos 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 No Voy a nociva Uf, si eso hubiese venido a mí Me habría golpeado a neutro Vale, ¿qué más? Victreebel Victreebel Puedo repetir a escaldar Podría tener una bola sombra Al Victreebel Eh, voy a hacerle bola sombra Al Victreebel No sé a quién va a atacar Poliwrath Vale Bueno, rematamos a Victreebel Vale, Victreebel fuera No sé No me he fijado Cuánto Pokémon tenía Pero ya han caído dos Red Viscosa Va a bajar la velocidad De cualquier Pokémon que salga Ah, vale Son dos y dos Eh, son dos entrenadores independientes Eh, vale Pues ya está Este fuera Y le queda Un Pokémon más Que ahora mismo Vamos a ver cuál es Eh Con la sombra Evidentemente nada Y queda Queda Queda, queda, queda Queda Vamos a verlo Knocktowl Que es Normal volador Pues escandar Poliwrath ciegue A Bocajarro Oh, yes Se lo ha hecho el poliwrath entero casi Vale, bien jugado Supongo Se le quita la tontería Al perder en combate A ver Eh, no ¿Qué les habrá picado esos dos? Ayer mismo estaban igual que siempre No tiene ningún sentido No lo entiendo ¿Qué está pasando aquí? ¿La maldición? Es verdad Se comporta igualito que mi hermana Puede ser Lo mismo al final Si que hay una maldición Ay Y Mencilla perdida por ahí En mitad de todo este lío Eh, ahí está Wow, vamos a tener que enfrentar a Mencilla Tiene toda la pinta Era ella, ¿verdad? ¿Y se le habrá perdido el centro cultural? Sigámosla Vale, pero antes de seguirla Eh Voy a Flygon por aquí Y Skarmorice Y cúrame Cúrame a la sinicha Anda El ambiente está muy raro, dice Pues sí Está rarete Está rarete Ok Chaito Muy bien Adiós Vamos al lío Mencilla ¿Dónde te metes? ¿Puedo volar hasta aquí? Sí Pues volamos mejor, ¿no? Llevo media horita Pero voy a seguir un poco A ver qué se cuenta Sí ¿Por qué entiendo a gente aquí Tan de noche como es? Sí El objetivo lo marca bajo la entrada Pero Bajo la entrada no hay nada A lo mejor es que tengo que llegar desde atrás Como para Ver la de De subir las escaleras o algo Hola Efectivamente Mira, estos son los abuelos de Kass Ah, hola Kass Estoy también Muy bien verte ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Kory está bien? ¿Veis esto pasar a una chica? Pero bueno A mí vienen esos espadientos El mal está en su cuarto Durmiendo como un troco Quizá rendida después de tanto baile Uf, menomal Mientras de que Estamos veniendo a comprar Los fideos de esos Que tanto le gustan A ver si eso le reconforta Y vuelve a ser la de antes Ya veo Sí, seguro que le sientará bien Por cierto ¿Qué decía Si se había visto pasar a alguien? Ah, sí, es verdad Es que en la villa Está pasando algo muy raro Y una chica que había venido de palda Se ha esfumado de repente Eh, llevo un uniforme escolar Ah, pues sí Ahora que lo menciono Sí que nos hemos cruzado hace un rato Con una chica que ha vestido de uniforme No se ha hablado con ello, ¿verdad? Pichoncita ¿Qué te ha dicho? Pichoncita Uy Toma un mochi Mochi no, muchas gracias Ahora mismo no me apetece Pichoncito, toma un... Cariño ¿Encuentraste bien? ¿Encuentraste? Vale, sí, vale Bueno, si existe lo aceptaré Ese vocablo, no sé Supongo que está bien Aunque es un poquito Castellano antiguo Ahora, ya me lo he comido ¿Contenta? ¿Eh? Abuelo, ¿estás bien? No me fastidio, Dios ¿No es como muy ridículo esto? Que la maldición Que lo que posea esta gente Sea un baile de mierda Un poco ridículo, ¿no? ¿Voy a enfrentarme a los abuelos de Cass? Sí, sí Abuela Eladia Y abuelo Nevesio Vale, vale Chandeluri Arbok Chandeluri Arbok Uy, 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 uy Me cuesta aquí Ultra Distinto Flygon Arbok que intimida Flygon Que pereza, ¿no? Buah Te meto una Danza de Dragón Tranquilísimo Y voy viendo que tiene Polygloss Las Polygloss antes Han carrileado bastante Uf, tambor peligro Se lo ha jugado Me llevó de aquí A la Polygloss Joder El Polygloss No ha sido útil aquí, ¿eh? No, no ha sido útil Para nada Para nada Danza, mure Golpea Ya, pues ya se ha fallado A ver Cass, ¿qué tienes? Hydrable El Arbok Tiene ataque de Veneno Baja evasión Voy a parar un terremoto Chandeluri se protege Aprovechándole un Levita Así que tampoco le iba a dar Esto va para el Arbok Yo para Hydra y Polta Me va a comer algo De daño residual Ahí está Arbok Fuera Están flipando, ¿eh? Están locos, ¿eh? Están locos ¿Por qué tengo que llegar a esto? En fin Si no hay otro remedio Golpea Golpea Tierra Viva Tierra Viva Iba a golpear, ¿eh? Parece Daba la sensación de que iba a golpear Vale Mucho Pokémon de Veneno Que pequeño se ve Wizzit, ¿no? Se ve muy pequeño Voy a intentar matar a Chandeluri Ufff, ha aguantado, ¿eh? ¿Hay Draper para insistir Con Tierra Viva? ¿Debajo la defensa? Para nada Porque ya iba a morir Vaya hostia de Chandeluri Y Wizzit que se queda Un punto de vida Y que me huela un tóxico Madre mía de vida Vamos, vamos, ¿no? A ver, ese Wizzit Tendría que haber caído El Chandeluri Casi me ha matado un golpe A ver, yo acabo con Chandeluri Ahí Draper Agarra, que que tanca Que que haga Acabo con Wizzit Y solo quedaría un Pokémon más Vale, queda uno Y ojo, se han animado con los venenos Se habían animado con los venenos Y... Vamos, Wain que no es Pero no olviden nadar Vale Pues... A ti, amigo mío Te voy a colar un terremoto Puede ser el ataque más potente que tengo Y no, no te voy a colar el terremoto Porque me has hecho Si no me equivoco Es que irle al lado Un ataque de prioridad Vale, está fuera ya, eh Está fuera ya Hay Draper por aquí mismamente Doble Draper Sé que soy por cuatro De vida al Leonor No pasa nada Da igual Da igual No voy a fallar Eh... Fio adrenado Vale, se ha ido al otro Se ha ido al otro, eh Yo sigo vivo Sigo vivo y remato Ahora sí Combate contra los abuelos Que has acabado ¿Dónde está Mencía? Bueno, no sé Parece ser que lo han visto aquí Pensía habrá ido con el Pokémon este Que no sé cómo se llama Vale, ¿qué? No, 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 no Ahora también mis abuelos Se están yendo la castaña a todos A todos Y yo soy el siguiente, fijo También me voy a volver loco Tranquilo Lo siento Me he dejado llevar por el pánico un segundo Pero ya está Gracias A ver, mi abuelo estaba perfectamente Hasta que se ha comido Uno de esos mochis tan rarunos Vaya Sorpresa Comerse los mochis Es lo que te deja así O sea, ¿estáis bien los dos? Mmm Sí Oh, menos malo Solo oír tu voz ya me reconforta Como no lo veis A ellos les evitamos Saliendo a buscaros Y la vida entera está rarísima Se nos ha estado encima Un grupo de gente que gritaba Y bailaba de forma extraña Y como nos hemos visto Nos hemos preocupado Ahora mismo estamos Frente al bazar y Wow, hay algo Hay algo ahí No, ¿qué vi? Wow Chicos, ¿qué está pasando? ¿Pero qué? Oh, no Eh, Damián, Damián ¿Sigues ahí? ¿Algún malo les ha pasado? Abuela, abuela Vosotros Esperad aquí Ya seguimos buscando mención después Ahora Vámonos pitando al bazar melo Vale Pero al bazar melo Que ya vemos en el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar aquí Llevo 40 minutos Es que no sé cuánto más de largo es esto Pero no sé Vamos a hacer otro episodio Yo creo Vamos a hacer otro episodio Tranquilamente Y lo dicho Nos vemos en el siguiente Con más Pokémon Carlata Púrpura Adiós Tuna